Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más acerca de la obra de Eric Fromm, del cual ya llevo hecho, este es el cuarto capítulo en el que estamos entrando en profundidad igual que con Anthony de Melo, con Krishnamurti, con Jody Spenza, con David Hawkins, con tantos otros del lado asiático. Hasta ahora hemos visionado la salud mental a través de Eric Fromm, la desobediencia civil y religiosa con Eric David Thoreau y Eric Fromm, los mecanismos de evasión y hoy vamos a trabajar y a entender un poquito más acerca de la libertad, la mente y la psicología. Con este autor fascinante, fascinante, que nos va a dar un paseo por el estado mental, personal y del mundo. La historia moderna y europea y americana, yo diría también que hasta del otro lado ya, se haya centrada en torno al esfuerzo que tiende a romper las cadenas económicas, políticas y espirituales que nos apresionan. Económicas porque hemos de vivir en un entorno económico fraguado, como se ha fraguado. Bueno, hay muchas fraguas, hay muchas fraguas en el mundo, siempre ha habido fraguas, hay de todo tipo. Parece ser que la tendencia de los últimos años es que ya casi no hay diferenciación en las fraguas, unas porque son obvios y quieren control absoluto y otras porque lo han disimulado perfectamente en la Europa y la América, entre comillas, democrática, pero que al final cada día hay más desigualdad, políticas, gestores de la polis y espirituales, gestores teólogos del espíritu. Entonces, al final, si bien, obviamente, el mundo sin normas no funciona, otra cosa es que las normas estén desarrollándose de manera que ya no haya diferenciación casi ninguna entre tiranías, dictaduras y democracias, unas más simpáticas que otras, unas un poquito mejor que otras, pero caminito a caminito de la igualdad, de la igualdad hacia abajo, todos controlados por gestores. Las luchas por la libertad fueron sostenidas por los suprimidos, por aquellos que buscaban nuevas libertades en oposición con los que tenían privilegios que defender. Es cierto, esto es magnífico, esto es real. Por ejemplo, el comunismo nace de eso, las revoluciones en América Latina nacen de eso, por opresión. Lo que ocurre, y la parte chistosa es que al final el opresor que ha oprimido tanto se ve envuelto en que los demás, la gran masa dice no queremos más de esto, y la gran masa llega al poder y los líderes de esa nueva masa que iba a salvar el mundo de la opresión se convierten en opresores, es como un círculo vicioso. Al luchar una clase por su propia liberación del dominio ajeno, creía hacerlo por la libertad humana como tal, y por consiguiente podía invocar un ideal y expresar aquella aspiración a la libertad que se haya arraigada en todos los oprimidos. Sin embargo, en las largas y virtualmente incesantes batallas por la libertad, las clases, clases económicas. Bueno, también hay clases de pedigrí, como lo de la aristocracia en Europa, que es una cosa que yo sigo sin entender y que la gente le encante ver en las revistas tipo Ola y otras. La aristocracia es, a mí me parece ya medio ofensivo, o un concepto de monarquía, por mucho que digan. No, es que las monarquías, yo lo sigo sin entender, pero tampoco entiendo que se muera la reina de Inglaterra y que lo vean 2.000 millones de personas. Los sigo sin entender. Pero ahí está la cosa, que estamos ahí, chon, chon. Claro, me diréis, es que son 1.000 millones de personas aristocráticas, pero no hay tantas. Es 1.000 millones de pueblo. Sí, sí, de pueblo, de pueblo de trabajadores y trabajadoras, como dicen ahora, trabajadores y trabajadoras ahí, abobaos. Sin embargo, como digo, en las largas y virtualmente incesantes batallas por la libertad, las clases que en una determinada etapa habían combatido contra la opresión se alineaban junto a los enemigos de la libertad cuando ésta había sido ganada y les era preciso defender los privilegios de los lecciones adquiridos. A pesar de los muchos descalabros sufridos, la libertad, por lo menos en una parte del siglo XX, ya tengo dudas del XXI, ganó cierta batalla. Esto yo ya no lo acabo de tener claro. Muchos perecieron en ellas con la convicción de que era preferible morir en la lucha contra la opresión a vivir sin libertad. Esa muerte era la más alta afirmación de su individualidad. La historia parecía probar que al hombre le era posible gobernarse por sí mismo, tomar sus propias decisiones y pensar y sentir como lo creyera conveniente. La plena expresión de las potencialidades del hombre parecía ser la meta en la que el desarrollo social se iba acercando rápidamente. Los principios que de un lado fueron del comunismo, del otro lado del liberalismo, de la democracia política, de la autonomía religiosa y de la individualidad en la vida personal dieron expresión, siempre han dado expresión en los últimos siglos XXI y XX sobre todo, a un anhelo de libertad y al mismo tiempo parecieron aproximar la humanidad a una autorrealización o plena realización. Bueno, eso nos lo vendieron bien vendido con el internet, los mismos de Google, hace el bien, menos mal que iban a hacer el bien o el pecas, eres un media andante cada uno. Parece ser que en Europa y en América, sobre todo en esos dos lugares, esas cadenas fueron rompiéndose, parece. El hombre había vencido la dominación de la naturaleza, adueñándose de ella, había sacudido, parecía o pareciera la dominación de la Iglesia y del Estado absolutista, pero tampoco tanto porque siguió existiendo el comunismo, siguieron existiendo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los tiranos de derechas y de izquierdas, las corporaciones, que ahora sabemos más de ellas porque hay gente que filtra y que es público a través de internet, pero que hacían y seguían haciendo lo que les dio la gana durante todo el tiempo, el control de poblaciones, incluso de países. En ciclos donde el enemigo es aquel que me invadió, que vino aquí hace, no sé, 200, 300 años, 500 años, 70 años, ese enemigo, y luego teníamos nuestros propios enemigos, donde el ser humano es tan gracioso que tiene un enemigo exterior, cosa que es común en el ser humano, el enemigo está fuera, pero que tenemos un soberano cabrón dentro, o grupo de cabrones dentro, o dominadores, invasores, invasores, autoinvasores, apropiadores de la libertad y los derechos tuyos, los míos, los míos, los míos, pero como son míos, la cosa no es tan grave. No sé, las castas sociales, todas esas cosas, la India, por ejemplo, magnífica la India. La abolición de la dominación exterior parecía ser una condición no solo necesaria, era necesaria además, sino también suficiente para alcanzar el objetivo acariciado, la libertad del individuo. Las guerras mundiales, la última guerra mundial y otras que han venido después, fueron consideradas por muchos como la última guerra. Su terminación como la victoria definitiva de la libertad, las democracias ya existentes parecieron adquirir nuevas fuerzas y al mismo tiempo, nuevas democracias surgieron para reemplazar a las viejas monarquías. Bueno, las monarquías siguen, en Europa siguen, en Asia también hay alguna que otra. Pero tan solo habían transcurrido pocos años cuando nacieron otros sistemas que negaban todo aquello en que los hombres habían creído y cuyo logro costara tantos siglos de lucha. Porque la esencia de tales sistemas, que se apoderaron de una manera efectiva e integral de la vida social y personal del hombre, era la sumisión de todos los individuos, excepto un puñado de ellos a una autoridad sobre la cual no ejercían vigilancia alguna. Esto es el estado actual del mundo, en todos los colores. En un principio, muchos hallaron algún aliento en la creencia de que la victoria del sistema autoritario se debía a la locura de unos cuantos individuos y que a su debido tiempo esa locura los conduciría al derrumbe. Otros se satisfacían con pensar que los pueblos de Europa, a muchos de ellos, les faltaba una práctica suficiente de la democracia y que, por lo tanto, se podía esperar sin ninguna preocupación el momento en el que el ciudadano pudiese vivir con comprensión uno del otro. Otra ilusión, quizá la más peligrosa, era el considerar que hombres tiránicos, Stalin, Hitler, Mussolini, pero yo pondría aquí más nombres, supercorporaciones. Si vosotros comparáis el poder de una corporación de antes con la de ahora, con las tecnológicas, podemos alucinar en colores, porque si antes había control y poder, lo de ahora es galaxia extra. Porque se habían apoderado antes y ahora a nivel absolutista, nunca mejor dicho, o teocrático o disfrazado de democracia, se han apoderado del Estado, que básicamente es un gestor, nada más. Y marcan, y nos marcan, no solamente vía leyes, que también, sino por ejemplo, yo en día, vía teléfono, ordenadores, porque somos altos consumidores de la economía de la atención a las que nos tienen sometidos y, por ende, dominadores de nuestra conducta. Podemos reconocer que las crisis de la democracia, que sería la tendencia a la que supuestamente el ser humano habría de ir, no es un problema solamente de países tiránicos, no es un problema solamente de Europa o de América, sino que es un problema total. John Dewey Formula la siguiente pregunta. La amenaza más seria para nuestra democracia no es la existencia de los estados totalitarios extranjeros, es la existencia en nuestras propias actitudes personales y en nuestras propias instituciones de aquellos mismos factores que en esos países autoritarios, tiránicos, de los que existe todavía un montón, han otorgado la victoria a la autoridad exterior y estructurado la disciplina, la uniformidad y la confianza en el líder. Nosotros estamos todo el tiempo sometidos a ser un líder, ser un líder, ser un líder, líder a tu vida, ser líder, 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 líder. El líder implica masa, implica followers, implica seguidores. El líder es el de la pastoral religiosa, del que hemos hablado en la historia de los infiernos. El líder es la empresa y todos los días ser líder, ser líder, líder de quién, líder de qué, líder contra qué, pues claro que hay cosas que en el mundo nos hemos beneficiado de ellas gracias a grandes inventos físicos, químicos, descubrimientos, organizaciones, arquitecturas, el uso del agua, estructuras, pues sí, claro que sí. Eso quiere decir que el mundo tengo que estar gestionado por el que sabe de física, de química, de ingeniería nuclear, de bombitas y que el resto que no le interese eso o que no esté en eso sea un ciudadano de segunda. Yo he llegado a ir no hace mucho que el reparto del voto debe de ejercerse solamente por una serie de personas, elementos que tienen la capacidad mental y lógica. Dije, coño, este era un gran amigo, es un gran amigo. Digo, pero chico, pero chico, pero por amor de Dios, pero cómo estamos, que esto al final es un poco como de locos. Si queremos entender los extremos, es decir, por ejemplo, los fascismos, los comunismos, los populismos, pero incluso la democracia hoy en día, hemos de entenderlo. El pensamiento que se deja engañar a sí mismo guiándose por el deseo no ayuda y reclamar fórmulas optimistas resultará anticuado e inútil, como lees una danza india para provocar la lluvia. Al lado del problema de las condiciones económicas y sociales que han originado la desigualdad en el mundo, se halla un problema que es totalmente humano. Las cuestiones fundamentales que surgen cuando se considera el aspecto humano de la libertad, el ansia y de sumisión y el apetito del poder son estas. Y por cierto, esto es importante, y por esto hago este audiovídeo, porque afecta directamente, y ahora me voy ya al lado totalmente espiritual, a todas las organizaciones que existen, religiosas, parareligiosas, paranormales, meditativas, de aire, de prana, a todas instituciones, como digo, a toda gran institución, a todo gurú con adeptos que participa de esto. Y por eso, en esa parte espiritual, hay que empezar a destapar, a destaparnos, a ver lo de entrar en libertad y salir en libertad, que es esencial. Porque como conté hoy mismo en un vídeo que acabo de publicar, si nosotros nos hacemos dependientes para nuestra felicidad, al no saber restar de lo que me cuente A, B, C, pues volvemos a caer en las mismas cosas de nuestra vida real, material, es decir, política, gestionadora, de economía, de todo. Entonces podemos empezar a preguntarnos qué es la libertad como experiencia humana, pero no en el mundo material, sobre todo en el mundo espiritual, interpretado por gente que nos dice, mira, en el otro lado yo sé lo que es Samadhi, o no tengo ni puta idea de lo que es Samadhi, pero te cuento lo que es Samadhi. Aquí hay varios niveles de conciencia, de vibración, que yo interpreto, me pongo una túnica blanca, amarillita, te doy un curso de crilla en tres fases, pagas ahí pam, 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 depende de lo que vayas. Por ejemplo, la psilocibina en micro y macro, sin hospital, por ejemplo, pues es barata en realidad, bastante barata, depende de donde vayas. En España son 80 pavos, que te compras un pan de setas, en Estados Unidos por la onza están 250 pavos, más o menos, lo que sea. Y luego tienes instituciones que ya venden recursos para hacerte microdosis, microdosis o macroviajes, y que van desde los 5.000 pavos hasta los 25.000. Pues lo mismo, si es que es lo mismo. ¿Qué es la libertad como experiencia humana? ¿Es el deseo de libertad algo inherente a la naturaleza de las personas? ¿Se trata de una experiencia idéntica? ¿Cualquiera que sea el tipo de la cultura a la cual uno pertenece, o se trata de algo que varía de acuerdo con el grado de individualismo alcanzado en una sociedad dada? Pero por eso nos tenemos que preguntar en esta serie que estoy diciendo acerca del chamanismo, que es el chamanismo, diferentes formas del chamanismo, cómo se ingresa en el chamanismo, qué ocurre desde la historia, el neochamanismo ahora, pues sí, hay una parte cultural que a mí me encanta, una parte de la espiritual que me encanta, visiones, ejercicio, los psicólogos, como llaman Jacobo, de la medicina mexicana, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero también estas personas viven en entornos, en sociedades. ¿Ejercen poder? Ejercen poder. ¿Pueden equivocarse? Pueden equivocarse. ¿Tienes que vivir temblando porque tú no eres chaman y el chaman te ha dicho que ve? Pues no debes de vivir pensando así, porque si no estás bien jodido. Hemos de aprender nosotros a entender nuestra vibración absolutamente. Y esto está por encima de toda cultura. ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de algo? ¿Y qué es ese algo? ¿Cuáles son los factores económicos y sociales que llevan a luchar por la libertad? Si es que acaso hay que luchar por la libertad. O se puede luchar por la libertad. O la libertad reside en tu interior. ¿Cómo influyen los factores psicológicos como fuerzas activas en el proceso social? ¿Cómo interactuamos con nuestra psicología, con nuestra mente, con los factores ecológicos, ideológicos que nos quieren marcar? ¿Qué decimos? Por ejemplo, uno de los temas más fuertes que hay hoy en día, que tiene que ver con el género, es con que alguien, hombre, mujer, me da lo mismo. Biológicamente, hombre o mujer se defina como otra cosa. ¿Y qué diga? No podéis llamarme más hombre o no podéis llamarme más mujer y te prohíbo o prohíbo al mundo que se dirija a mí como hombre. Yo quiero ser llamado lo que sea. ¿Quién es tu derecho? Por ejemplo, sí. Todos tenemos el derecho. Yo puedo ser hombre o identificarme con lo que me dé la gana o sentirme lo contrario o un híbrido o lo que sea. Sí. Ahora vamos a otro tema. Si tú biológicamente eres hombre porque la ciencia, que yo sepa, no ha demostrado que tú seas otra cosa, otra cosa es lo que tú te sientas. Pero si yo me siento hombre, ¿tiene libertad también el resto de personas a decir que tú eres un hombre más allá de que te sientas otra cosa? Sí. ¿Puede haber algún lugar de respeto y encuentro en el cual yo pueda opinar, no opinar, reconocer que la verdad científica dice que yo soy un hombre aunque me sienta otra cosa y que no ocurra nada? ¿O es que hay que prohibir la ciencia que tanto nos gusta cuando nos gusta y borrar, limitar, condenar a cualquier persona? que diga que esa verdad científica existe. Bueno, pues esto ocurre. Es uno de los temas de los temas. Otras cosas son la animosidad acerca de ese tema. Tú no puedes prohibir. Yo no creo que se deben de prohibir las cosas, sobre todo las cosas científicas. decir, bueno, si es así, es así. Yo me siento mariposa. Oye, que se os salta al monte. Y es que he visto gente que, coño, hay gente por ahí vino hace poco una que no es mentira que se cree caballo y anda y lleva años corriendo como un caballo. ¿Vale? ¿Eres un caballo? No eres un caballo. Tú te sientes caballo se siente caballo. Perfecto. La ciencia que dice que eres un ser humano. Eres un ser humano que puede ser hombre o mujer, biológicamente no hay más. Que ha desarrollado una tendencia, una creencia. Tú puedes llamarla como tú quieras a sentirte como un caballo. Pero tu biología es tu biología. ¿Pueden existir y coexistir esas dos cosas? Por supuesto. ¿Me puedes decir a mí, a quien sea, que yo no te llame persona sino que te llame caballo? Pues no. ¿Puedo respetarte yo como persona y como caballo? Por supuesto. Bueno, puedo o no. Es que debo. Es que a mí me parece que es lo que tengo que ser. Pero lo de prohibir. Lo de prohibir. Pero es que hay más cosas todavía. La inteligencia artificial de Google que parece que no tiene ideología. Cuando le preguntas crea mis imágenes, tal, 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 porque eso se puede hacer ya. Pues no salen blancos. Solo salen gente de color. Pues sí, hay una tendencia ideológica totalmente descarada. Porque estamos en un lugar de cambiar lo que es la realidad. O sea, lo que es científico. Pero esto ocurre en el diseño de los loguitos, con los coloritos. Ocurre con todo. Nosotros ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Todo intento por comprender la atracción que las grandes ideologías totalitarias, totalitarias, yo metería aquí fascismos, comunismos, populismos, corporativismo, sí, de corporación, ejercen sobre las personas, pueblos, a manera global e individual, nos obliga a reconocer la importancia de los factores psicológicos. pues estamos tratando aquí acerca de sistemas, por ejemplo, teocracia. Es que la gente dice, yo soy católico ya, pero el Vaticano, pero ¿qué es el Vaticano, colega? Colega, sí, porque ya hay que decirle colega. Es una teocracia. ¿Qué es una teocracia? No es una democracia. Pero, y no hablemos ya del Islam. Es lo mismo. Una teocracia. Estamos tratando con sistemas de todo tipo de gestión de la materia, de gestión del espíritu, que no se dirigen a las fuerzas racionales del autointerés, sino que despiertan y movilizan aquellas fuerzas diabólicas del ser humano que creíamos inexistentes o por lo menos desaparecidas. Hasta escritores como Hobbes, que consideraban la voluntad de poder y la hostilidad como las fuerzas motrices del hombre, explicaban la existencia de tales fuerzas como el lógico resultado del autointerés, puesto que los hombres son iguales y tienen, por lo tanto, el mismo deseo de felicidad. Y dado que no existen bienes suficientes para satisfacer a todos por igual, necesariamente deben combatir los unos a los otros y buscar el poder con el fin de asegurarse el goce futuro de lo que poseen en el presente. Es decir, hostias para todos. Sinceramente, ¿vosotros creéis que no hay capacidad para alimentar a todo el mundo? Sí, pero, a ver, dirán, eres un populista, estás contando propaganda. Para un momento. Yo no estoy diciendo que a la gente se le dé de comer así porque sí, porque eso es sometimiento, pero que hay capacidad absoluta de alimentar al mundo sin duda, para que no haya hambre. Alimentar como principio porque ahora mismo no tiene para comer, pues que empiezan a comer, que empecemos a comer, ¿no?, diariamente. Y a partir de ahí vamos llevando las cosas hacia otro lugar. Pero es que resulta que donde están las casas de recursos es en el hecho de que el poder es limitante y el poder requiere de élites. Es como estas cosas que decimos a veces. Piensa y sé millonario. El libro de la abundancia para ser millonario. Pero vamos a ver, Jaimitos. Perdón, ¿eh? Me lo digo a mí también. Si todos fuésemos millonarios, el sentido de millonario no existiría. Por lo tanto, la respuesta no está ahí. Está en otro lugar. Está en tu vibración. Está en tu mente. Está a la felicidad se llega restando. Pero no entendéis que si todos fuésemos millonarios no tendría sentido la palabra millonario. Pero no habéis visto como que en los últimos 30 años se ha pasado del término millonario al término milmillonario. Con lo cual, el término millonario ha dejado de tener sentido para los billonarios. Que se cagan de la risa de los millonarios. Y el millonario quiere ser billonario. O lo mismo al peta mía millonario, el que tiene 100.000, 200.000. Así todo el tiempo. Las fuerzas irracionales de las que hablaba Freud, inconsciente, que exterminan la parte humana, la ceguera, las creencias, la incapacidad de cuestionarnos, la dualidad entre la materia y tu conciencia, la educación limitante. aquí queremos ser globales, aquí queremos ser globales, económicamente, pero ser supranacionales, el Estado, la nación, o naciones de naciones dentro de naciones, mi bandera, mi lengua, tú no hablas mi lengua, yo te voy a prohibir hablar tu lengua, cosas de este tipo, estamos por todas partes. repúblicas bananeras, la gente se muere de hambre, pero la bandera, la bandera, los grandes médicos de Cuba, ingenieros de Cuba, puta madre, pues joder, qué pena, se han quedado todos ahí, se han ido todos de ahí, no lo sé, qué listos que somos, qué tal, joder, vete a Cuba, coño, y verás, pero es igual, vete a Europa, y verás, o sea, queremos globalidad para hacer lo que nos dé la gana, el Estado que es democrático, que tiene leyes democráticas, que tiene regulación laboral, horas de trabajo, pago de impuestos, te exige identidad nacional, algunos de ellos hasta espiritual, pero producto del negocio, quiere ser global para atraer productos de China, de la India, de lugares donde se abusa, de la mano de obra, donde se pagan soberanas castañas, para que tú los consumas, aquí, pero queremos igualdad, pero que igualdad, yo desecho la religión católica, que ya no mata, que tiene un historial importantemente de crimen, importante de crimen, pero que ya no mata, no va quemando libros, ni por ahí, ahora le dan leña, como en Nicaragua, es Satanás, me tiro al budismo, bueno, al budismo menos, o al islamismo, y me meto aquí, toda, facilito el acceso, a mezquita, a religiosidad, cuando esa parte del islam, lleva una historia, en los últimos 30 años, que es de salir corriendo, o en Arabia Saudita, pues ya sabe lo que hay, y esto lo hace gente demócrata, europea, el fin, no sé cuál es, sinceramente, pero lo mismo pasa, cuando te vas del cristianismo, y te haces budista, y de repente, es el maná, de la espiritualidad, esas cosas, la sociedad, en la mente de todo esto, del mundo espiritual, gestionado, y del mundo material, debe, domesticarse, nos domestican, y nos domestican, como el perro de Pavlov, con la chuletita, que ahora se llama, economía de la atención, y dentro de poco, se llamará, inteligencia artificial, donde ya no existiremos, ni como personas, la libertad, reside en uno, hasta ahora, el ser humano, ha sido incapaz, ni con revoluciones, más algunas que vendrán, es más, ni con pandemias, y algunas que vendrán, seguro, no tengo ninguna idea, ninguna duda, acerca de esto, hemos sido incapaces, de quitarle, de restar, el poder, a la institución, como Estado, para que trabaje, por la sociedad, y digo quitarle, porque hemos de quitarle, ese poder, ese poder, se ha ido de las manos, porque se han convertido, en élites, pero en tanto lo espiritual, como en lo material, y lo compra todo, lo compra todo, hay países, donde ser policía, pasa por heredar, yo te meto en la policía, me das una parte, de tu sueldo, profesores, igual, se hereda, familias institucionales, funcionarias, burocráticas, toda Europa, la Europa funcionaria, burocrática, niveles, burocráticos, filtración del Estado, con las corporaciones, la teología, de la propaganda, que es la teología, de todas las religiones, de todas las religiones, incluida la budista, la propaganda del seguidor, yo te doy, vente aquí, la propaganda, del cursito eterno, ahora uno, ahora dos, ahora magnetismo, ahora emociones, ahora creencias, ahora vibración, ahora vente aquí, que te enseño, como a 10 metros, puedes interferir, con tus manos, con las energías mismas, y te equilibra, los 200 chakras, los 8 chakras, y te ayuda a proyectar, un sol, delante de la playa, tipo Ibiza, pues esto existe, como que existe, esto es castaña, come esto, no comas lo otro, hoy el café es malísimo, es un nootrópico, hoy el café es buenísimo, abandona la carne, solo come lechuga, pero la lechuga resulta que es imposible, que crezca orgánica, que no se ve afectada, por el viento, que detecta, partículas, que no se ve afectada, así todo el tiempo, a la felicidad, se llega restando, los conceptos, los conceptos, de democracia, de tiranía, de religión, y de corporación, se han hecho todos, uno, eso es lo que yo creo, todos, uno, vamos hacia eso, de manera, absoluta, porque a nivel económico, lo que se llaman democracias, se dan besos con las tiranías, las usan, y la única diferencia, y lo único que estamos esperando, o lo que están esperando, los gestores, de las democracias, Estados Unidos, y todos en Europa, es dar el saltito, a aceptar, el control absolutista, como el que tiene China, a partir de ahí, lo que habrá ya, es una globalización, total, del ser humano, como masa, en la cual, unas élites, esas élites, que se seguirán dando, y obesos, nos tendrán a todos controlados, en este jueguito, importan mucho, y mucho, las grandes tecnológicas, que, en principio, están un poquito rebeldes, pero, tiempo al tiempo, hasta ver que esto, suceda, antes o después, no tengo duda, de que el ser humano, tendremos que montar, otro pollo, a nivel galáctico, sin duda, no sé para qué, pero, desde luego, para quitarnos, de encima, esta presión, en la que vivimos, diariamente, en todos los lugares, del mundo, la única parte, que me queda, es que ver, que en la historia, estas grandes revoluciones, siempre han acabado, de nuevo, con algo triste, es decir, sin libertad, en cualquier caso, el reino de Dios, o lo que queráis llamar, está en nosotros, ese es el ejercicio, el podcast, al que os remito, todo el tiempo, del viaje de la mente, desde ahí, es donde podemos, individualmente, aun en ese estado, que a veces, estado me refiero, psicológico, y material, en el que vivimos, ejercer, y poder manejar, nuestra felicidad, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, continuamos con, Eric Fromm, que me parece fascinante, en este estudio de hoy, de la libertad, la mente, y la democracia, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, chao.